hola ana otra vez aquí compartiendo contigo otro vídeo hoy te voy a compartir contigo cómo puedes usar el iphone para leer dinero en este caso dólares me parece que el iphone que yo tengo es el iphone 5s 5s y sé que lee 20 diferentes denominaciones entonces ese es súper una maravilla te voy a enseñar que yo bajé una aplicación y otra vez con el iphone usamos gestos usando los dedos para encontrar las diferentes los diferentes iconos aplicaciones y compartí contigo anteriormente que él la forma como lo usamos es haciendo usando el dedo haciendo un como se diría un double one tap de boca triple tap o dependiendo de cómo hagas con el dedo es esa es una función ok entonces voy a enseñar enseñarte cómo lo leo me fui a la página 2 donde tengo mis bajen mis aplicaciones voy a buscar lo que diga money reader el lector de dinero dice money reader running él está corriendo la aplicación aquí tengo un billete entonces acercó el teléfono no lo tengo ni que pegar al billete para que lo lea simplemente lo pongo a cierta distancia arriba en cuanto lo acercó dice twenty dollars entonces y lo sigue leyendo verdad así es como leemos el dinero con el iphone lo cual es una maravilla lo hace rápidamente y pensé que sería una buena información para compartir gracias por la vida este vídeo también lo tengo en inglés